Los malos afuera Los malos afuera De etapas increíbles Y también de esos malos ratos Pero la vida continúa y el tiempo No se detiene Los malos afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los malos afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el Hey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start Into crescendo Y me está acostando Cuando duermo I think this night Has got potential Los malos afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los malos afuera Y el mejor pedacito de mí Eres tú Alma de mi alma Sangre de mi sangre Y el mejor pedacito de mí Eres tú Todo lo que tengo Aprendí a enamorarme Cuando llegaste Es tú Fue que supe que era depender De la felicidad de otra persona Para ser feliz Cuando llegaste Es tú Cuando llegaste Es tú Le agradecí a Dios Así que un corazón Lo malo es afuera De así Capas increíbles Son dos Capas increíbles Y también de esos malos ratos Pero la vida continúa Y el tiempo No se detiene Tienes que ser fuerte y seguir Solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Como tú no hay ninguna En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me ayuna En tu perra Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza En tu perra Bésame Háblame al oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida ¡Húrame! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!